La transformación digital y la sostenibilidad tienen un papel fundamental para el avance de la sociedad y el impacto social. Por otra parte, el Barça es un club que siempre ha sido sensible a las transformaciones sociales que se van produciendo y por este motivo quiere impulsar la sostenibilidad y reforzar la tecnología como uno de sus pilares básicos. Sin duda, la realización del SPA y Barça, la gran transformación del club para los próximos 50 años, se convierte en un reto y una oportunidad en la que modernizar el club, pero también es encarar todo el esfuerzo hacia un esfuerzo que sea sostenible y que permita que el club y los socios estén satisfechos y acordes con los retos de la sociedad global. En Mango consideramos que la sostenibilidad es uno de los vectores clave de transformación de la industria, textil en concreto y de la sociedad en general. Por ello, lo tenemos muy embebido y muy integrado en nuestra estrategia. Sí que consideramos que es imprescindible que la tecnología nos ayude en los grandes retos que van a aparecer y que ya están apareciendo en estos años y probablemente durante la próxima década para ser capaces de conseguir cosas que hoy no son de todo posibles. Y desde luego no serán posibles sin una muy óptima colaboración entre las diferentes empresas, marcas de la industria y con una colaboración cercana con la red de pymes y empresas que generan el tejido empresarial, textil español. SEAT es una de las principales empresas del país y como tal somos conscientes de la responsabilidad social que tenemos frente a nuestros grupos de interés, tanto internos como externos. Llevamos años trabajando en una estrategia global y transversal de sostenibilidad en cada uno de los tres pilares, en el pilar social, en el pilar de gobernanza y sobre todo también en el pilar medioambiental. La automoción y SEAT en concreto en particular nos enfrentamos ante uno de los principales retos de las últimas décadas, la transformación hacia la movilidad eléctrica y desde SEAT ya hemos iniciado esta transformación con el lanzamiento reciente de nuestro primer modelo 100% eléctrico, el Cupra Born, y también en un proceso, en una estrategia de descarbonización que va encaminada a cumplir con los objetivos de París y con los objetivos de cambio climático. Queremos hacer o queremos liderar esta transformación también en la península ibérica, en España, y como elemento tractor para una transformación global de toda la cadena de valor de la automoción en España hacia la movilidad eléctrica, hacia una movilidad más sostenible. En ESLE creemos que es clave integrar la sostenibilidad, la transformación digital y la innovación en la estrategia de la empresa para garantizar el futuro de la compañía y a su vez para crear un impacto positivo en la sociedad. En esta línea nos hemos comprometido en ser cero emisiones netas en el 2050, reduciendo ya un 50% las emisiones en el 2030. Para conseguirlo tenemos que cambiar todo el sistema alimentario, tenemos que transformar este sistema alimentario hacia un sistema regenerativo, un sistema que pueda crear un impacto positivo en la sociedad. Y para hacerlo la tecnología es clave, la tecnología es la que nos tiene que permitir hacer estos cambios disruptivos para cumplir con nuestros compromisos. En un reciente estudio que hemos lanzado en Accenture conjuntamente con algunos de los principales expertos en economía circular y sostenibilidad en España, hemos estimado que la oportunidad incremental de la sostenibilidad en nuestro país hasta el 2030 puede suponer hasta un 5% del PIB. Por tanto, no estamos hablando solo de una gran oportunidad, sino también de una enorme responsabilidad de las empresas y del sector público para acelerar la transición hacia la sostenibilidad. Para capturar esta oportunidad es necesario que las empresas aborden una doble transformación en la convergencia de la sostenibilidad y la tecnología. Desde Accenture hemos identificado las claves para el éxito de las compañías en esta doble transformación, que podríamos resumir fundamentalmente en cinco. Por un lado, buscar modelos de negocio basados en la sostenibilidad e impulsados por la tecnología. Segundo, combinar recursos tanto internos como externos y aplicaciones tecnológicas en su sentido más amplio. Tercero, fomentar el sentimiento de la responsabilidad hacia la sostenibilidad en toda la organización. Para ello es clave nuevos modelos de gobernanza donde medir y por tanto tener acceso a las fuentes de datos y poder interpretarlas es clave y aquí la tecnología juega también un rol imprescindible. Liderar y empoderar el talento y por último trabajar en ecosistema y donde el rol de las grandes empresas como tractoras de esa transición es clave para nuestro país. Es nuestra misión acompañar a los clientes en su desarrollo económico a largo plazo y hoy por tanto es central ayudar en la transición de su actividad hacia sostenibilidad y apoyado en la digitalización. Porque de ello va a depender la evolución de la demanda de sus productos, va a depender la captación de talento, va a depender de ello la posibilidad de obtener más o menos fondos, tanto de terceros como propios. Y por tanto para nosotros es un modelo cooperativo que requerirá de grandes avances tecnológicos y que requerirá importantes apoyos financieros. Y estos apoyos financieros Banco Sabadell ha desarrollado y desarrollará soluciones financieras para apoyar esta sostenibilidad, tanto propios como intermediando de terceros. Sobre todo el reto es que nadie se quede atrás y nosotros queremos conseguir este objetivo.